La extraña forma que vive Alejandro Garnacho y su novia que espera un baby, él está en Manchester y griega. En las últimas horas se dio a conocer que Alejandro Garnacho será papá. Es que con un video en las redes sociales reveló que junto a su pareja Eva García están esperando por un varón. Ante esto, se dieron a conocer imágenes exclusivas de ella y detalles sobre cómo fue que iniciaron su relación. Eva García tendrá un hijo con Alejandro Garnacho, el joven jugador de la selección argentina y del Manchester United que nació en España pero está nacionalizado argentino. El hecho de que él sea una promesa del fútbol mundial es lo que tiene a los fanáticos atentos a sus movimientos. Es por eso que al haber comentado que junto a su pareja se encontraban en la dulce espera, se comenzó a ahondar en la vida de Eva García. Ante esto se supo que tiene 18 años y que estés en pareja con el futbolista desde que ambos tenían 15. Ahora, tomaron la decisión de sellar su amor con la llegada de su hijo varón que se llamará Enzo. En lo que respecta a su vida, la joven es toda una influencer con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales. Es que en Instagram acumula más de 200.000, mientras que en TikTok suma unos 400.000. Ya que se destaca con sus increíbles challenges con los que logra cautivar a todos. En cuanto a su vínculo con el fútbol, Eva García se reconoce como una gran hincha del Real Madrid debido a que es el equipo de su ciudad, nada que ver con Lionel Messi. Que fue crack del barca. Más allá de esto, también suele mostrarse con la camiseta del Manchester United debido al apoyo constante que le dé a su pareja desde la tribuna cada vez que le toca jugar. Más allá del anuncio que realizaron en las últimas horas, hay muchas expectativas respecto a las decisiones que podrían tomar próximamente como pareja. Es que actualmente se encuentran teniendo una relación a distancia, ya que por cuestiones laborales ella se mantiene en Madrid y él en Manchester. Sin embargo, la llegada de Enzo podría cambiar las cosas y llevarlos a comenzar a convivir juntos para que Eva García se sienta acompañada durante el embarazo y para que Garnacho también pueda estar cada vez que ella lo solicite. La pareja se encuentra consolidada y la influencer sumamente contenta. Tan es así que lanzó un mensaje en sus redes sociales, planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción. Por lo pronto, Garnacho y Eva García se encuentran disfrutando de la increíble noticia que les llegó en estas horas.